Continuamos hablando sobre los resultados de la encuesta nacional de Sid Gallup realizada entre el 15 y el 22 de octubre a través de entrevistas telefónicas con una muestra de 1.019 ciudadanos poseedores de una línea activa de teléfono celular. Y ahora nos comunicamos con el politólogo Manuel Orozco, analista del diálogo interamericano en Washington. Bueno, los resultados de esta encuesta de Sid Gallup giran en torno a un bloque de opiniones en contra del régimen Ortega Murillo que va desde el 65% hasta el 78% de la población. El 65%, por ejemplo, demanda la liberación de los presos políticos y votaría por la oposición si esta pudiera participar en la elección. El 76% dice que el país va por el rumbo equivocado y el 78% considera que la reelección de Ortega será ilegítima sin la participación de la oposición. ¿Este es un estado de opinión o es un bloque político en el país? Bueno, son las dos cosas. En primer lugar, es un estado de opinión que se ha mantenido de manera consistente desde la crisis del 2018. Todas las encuestas siempre han girado en torno a tener a más de tres cuartos de la población que dice básicamente que el país va en la dirección equivocada. Y cuando se les ha preguntado sobre las elecciones, la gran mayoría, desde dos tercios hasta un poco más, siempre ha tendido a pensar en favor de un movimiento opositor. Ahora, como tal, esa opinión representa un bloque. Es el bloque que se le ha llamado históricamente más recientemente azul y blanco. Y es el bloque que quiere un cambio democrático por la vía del proceso electoral. ¿Cómo se puede evaluar el apoyo a Ortega y al Frente Sandinista según esta encuesta que va desde el 9% hasta el 27%? El 9% simpatiza por el partido de FSLN, pero más del 17% estaría dispuesto a votar por Ortega. El 23% dice que el país va por el camino correcto y el 27% demanda que los presos políticos sean enjuiciados. Claro. Lo que esto te refleja es una cosa, que hay una base política leal a Daniel Ortega que ha sido históricamente alrededor del 10%. Después hay un grupo que oscila entre un 20 y un 25%, incluso hasta 28% en algunos casos, que refleja básicamente el clientelismo político y la política del miedo. Acordate que el gobierno ha utilizado desde los últimos 10 años especialmente todo este proceso de intimidación y de compra del voto, compra del apoyo político, compra de la lealtad. Ese es el clientelismo, que predominantemente está compuesto de favores económicos. Hay favores políticos también detrás de esto cuando le otorgas una nueva posición a un líder intermedio. Pero entonces por eso se miran las variaciones. Lo que es importante, lo que es clave es que él tiene un techo y su techo es básicamente el 10%. Lo que logra ganar por encima de eso lo logra obtener a través de la compra. Una compra clientelista que tiene básicamente un costo y ese costo se refleja ya sea por un lado, a través del encarcelamiento de los prisioneros de conciencia, que es el costo que tiene que pagar Daniel Ortega para mantener a su base leal, y por otro lado, a través del aumento del gasto público en lo que ellos llaman obras públicas, que es básicamente las prevendas que le van dando a esta base que va por encima del 10%. El 68% dice en esta encuesta que si tuviera la oportunidad emigraría fuera de Nicaragua, primordialmente por razones económicas. La gente está votando con los pies, se quiere ir, está emigrando, pero esta especie de válvula de escape en esta crisis, a final de cuentas, puede beneficiar al régimen. No, no beneficia al régimen. Veamos una cosa, nosotros hemos realizado encuestas en donde en el 2019, 19% de los nicaragüenses tenían una intención a emigrar, en el 2020 subió al 34%, en el 2021 se mantuvo en un 35%, en abril del 2021. Ahora, tu encuesta lo que muestra es una duplicación, y eso lo vemos básicamente en las estadísticas. 60.000 nicaragüenses han salido de Nicaragua para irse a la frontera con Estados Unidos y México, y otros 40.000 por lo menos se han ido a Costa Rica en lo que va del año. Entonces, hay prácticamente un 2% de la población que ha intentado emigrar y lo ha hecho. Además está esta intención que es exageradamente harta y refleja básicamente la posición de la gente. Ahora, no beneficia a nadie, no beneficia al país, no beneficia al Frente Sandinista ni a Daniel Ortega, porque hay muchos disidentes que han salido del país precisamente porque no tienen de otra. Es decir, con una pistola en la 100, para muchos sandinistas protestar ya no es una opción, porque se ha criminalizado la democracia, y por lo tanto la única opción que tienen o es quedarse callado y ser cómplice de todas las barbaridades que están ocurriendo en el país, o salir del país, y muchos lo están haciendo. Es lamentable, obviamente, que una de las consecuencias de esto es el envío de dinero, pero el envío de dinero no beneficia al gobierno, beneficia a las familias. Es una obligación familiar que uno tiene para cuidar a sus familiares, ya que en el país no hay trabajo, no hay empleo, no hay buenos ingresos. La gente está viviendo de 7.000 Córdobas al mes. Es una situación bastante precaria. Así que esto es realmente un reflejo de la situación crítica en la que se encuentra el país. La encuesta refleja una pérdida de apoyo del Frente Sandinista, una bajísima simpatía y respaldo a los partidos políticos. Hay un rechazo al sistema y al régimen, y sin embargo más del 50% dice que es muy probable que va a votar el 7 de noviembre. ¿Cómo se explica esas dos posiciones aparentemente contradictorias? Mira, hay dos explicaciones. La primera es que el nicaragüense históricamente ha votado en altos números. Para este año mi proyección era de un 40% de abstencionismo. Tu encuesta confirma que por ahí van a andar los números. Ahora, anteriormente el abstencionismo no ha sido tan alto, sin embargo la magnitud del problema, la política del miedo, la intimidación por la que se encuentra la gente, que básicamente se están diciendo que tenés que ir a votar, pero tenés que ir a votar por la casilla del Frente Sandinista. Todo eso genera una intención de abstención. En segundo lugar, y tal vez lo más importante, es que hay tres cosas muy valiosas para los nicaragüenses. Lo que más valoran los nicaragüenses es la vida, la familia y el derecho al voto. Y el derecho al voto es una cuestión muy sagrada para ellos. Ellos saben que se lo van a quitar, que se lo van a robar, pero desde el punto de vista de uno, eso no significa que uno no va a salir a votar. Y uno siempre tiene una intención de ir por el camino correcto. Entonces, de alguna manera lo que la encuesta se está diciendo es que o te abstenes o haces tu derecho al voto aunque te lo vayan a robar. En una encuesta anterior nosotros vimos que dos tercios de los nicaragüenses en abril decían que las elecciones iban a ser fraudulentas, aun y a pesar de que ellos pensaban ir a votar. En ese tiempo, el abstencionismo lo medíamos al 35%. Ahora, después de mayo, con todas las consecuencias que han ocurrido del encarcelamiento de los prisioneros de conciencia, la situación obviamente refleja una intención a la abstención. El movimiento Pro Democracia está a la expectativa de lo que ocurrirá el 8 de noviembre y cuál será la reacción de la comunidad internacional. ¿Puede la comunidad internacional, la OEA, la Unión Europea, Estados Unidos, impactar con sus acciones en la crisis nacional? ¿Es esta una expectativa fundada o está sobredimensionada? Sí, la comunidad internacional se está movilizando. Hace dos semanas la comunidad internacional, a través de la OEA, emitió una resolución, un último llamado antes de las elecciones de la próxima semana, básicamente diciéndole al gobierno de Nicaragua que reconsidere su decisión de mantener esta criminalización de la democracia, que reconsidere tener la ejecución de un fraude porque el temor, el prospecto de desconocer el proceso electoral es muy alto. Por otro lado, Daniel Ortega y Rosario Murillo siempre han mantenido una estimación de que el riesgo de que la presión internacional hacia Nicaragua no va a ser proporcionalmente igual al nivel de abusos de autoridad que ellos han ejecutado y eso les ha dado un margen de maniobra altísimo. La comunidad internacional no va a ir a embargar a Nicaragua económicamente o a intervenir el país pero sí va a ejecutar todas las presiones posibles a nivel diplomático que incluían, por ejemplo, el desconocimiento de las elecciones así como también el paso y la aprobación de la ley Renacer la Unión Europea va a reconsiderar su relación comercial con Nicaragua, entre otras cosas. Yo creo que sí la presión va a seguir en torno a limitar los espacios políticos de Nicaragua para que descontinúe su nivel de represión en el país. ¿Cómo ves el escenario político del país después del 10 de enero cuando asuma este nuevo gobierno de la reelección de Daniel Ortega en estas votaciones sin competencia política? El escenario político es básicamente el mismo que tenían trazado Daniel Ortega y Rosario Murillo antes de todo este problema político. Lo que hicieron ellos fue comprimir el tiempo y espacio de la represión para salir más rápido de una victoria electoral que ya la tenían medida. Pero básicamente el resultado de todo esto va a ser un país más polarizado, una población desmoralizada, una economía bastante complicada porque el gobierno ha utilizado el gasto de una forma irresponsable. Habla de crecimiento macroeconómico, pero en relación con el año anterior. Realmente Nicaragua sigue en condiciones económicas del 2016-2017 cuando estamos en el 2022-2021. Entonces, va a ser un escenario bastante tenso en donde Daniel Ortega va a tratar de articular algún tipo de medidas que traten de transar. Acordémonos que Daniel es un político transaccional y en esa transacción va a buscar cómo mantener su posición política por lo menos en los próximos 12 meses para ejecutar su relevo político hacia Rosario Murillo. Todo ese escenario va a ocurrir en un ambiente bastante complicado, con una población insatisfecha y además una comunidad internacional indispuesta a trabajar con Daniel Ortega bajo estos términos. Bueno, para ese bloque del 65-70% que hablamos al inicio, que aparece retratado en esta encuesta, ¿qué expectativa de salida política puede encontrar en esta crisis bajo el estado policial que presumimos se va a mantener e incluso se puede reforzar después del 10 de enero? Yo creo que la expectativa es la continuidad de ese estado policial en el corto plazo y la combinación entre la población desmoralizada, descontenta por lo que está ocurriendo en su derecho al voto, por un lado, así como la comunidad internacional presionando, va a tener que hacer que Daniel Ortega trate de negociar algo. Ahora, los términos de todos estos temas es ¿qué es lo que uno puede esperar que Daniel Ortega pida? ¿Que le reconozcan las elecciones? Poco probable, pero que trabajen con él, esa es realmente una de las posibilidades que puedan ocurrir y de alguna manera los nicaragüenses van a tener que aprender a lidiar con un régimen dictatorial, pero en vista de tratar de transformar esto en el largo plazo. La realidad es que la continuidad de esta dinastía no es sostenible, sin embargo es dolorosa y aquí realmente los nicaragüenses han descubierto que el precio que están pagando es muy alto y yo creo que uno de los elementos más fuertes que le hace daño a Daniel Ortega no es la comunidad internacional, sino que es el rechazo popular de los nicaragüenses hacia él y lo va a sentir más el próximo año. Gracias por ver este video y si aún no lo has hecho suscríbete a nuestro canal en YouTube, activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad.